¿Qué hay detrás de tu sonrisa? La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida. La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados. La ilusión de ver el resultado final de mi tratamiento gracias a la tecnología de VitalDent. Y solo este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Pide cita en el 900-101-001 y ven a VitalDent.